Un día me enamoré de ti Más hoy todo cambió Aunque el tiempo pasará Te quiero y no te olvidaré Sé que no podrás volver Hoy tienes otro querer Aunque el tiempo pasará Por siempre en mi alma vivirás Ya me enamoré de ti Más hoy todo cambió Aunque el tiempo pasará Te quiero y no te olvidaré Sé que no podrás volver Hoy tienes otro querer Aunque el tiempo pasará Por siempre en mi alma vivirás Ya me enamoré de ti Más hoy todo cambió Aunque el tiempo pasará Te quiero y no te olvidaré Te quiero y no te olvidaré Te quiero y no te olvidaré Te quiero y no te olvidaré